Eh, no sé. ¿Dónde está el cuadro? Blanco. Eh, comenzamos esta, esta última sesión, nuestra mesa número tres de esta tercera versión del seminario Diseñar el Horizonte, ¿no? Desafíos de la gestión y el liderazgo escolar. Eh, nos han acompañado durante las dos semanas anteriores sostenedores y directores y directoras de establecimientos de distintas partes del país. Eh, y el día de hoy, el desafío, ¿no? Es que podamos compartir y y aprender de de dos eh instituciones, de dos de dos eh equipos de colegas. Eh, el día de hoy nos acompaña la colega Iris Brevis y también que está, bueno, que que trabaja en 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 el colegio de cura Rehue, que tengo por aquí el nombre para no equivocarme, perdón. Eh, complejo monseñor Francisco Valdés de de cura Rehue y nos acompaña también eh el equipo, ¿no? Del Instituto Superior de Comercio, profesor Fernando Pérez Becerra, de la ciudad de Chillán. Quienes eh vamos con los que con quienes vamos a dialogar en torno a los ámbitos de lo técnico pedagógico. Ese es el desafío para el día de hoy. Como siempre eh invitarles a cada uno y a cada una de ustedes que puedan eh compartir sus inquietudes, sus consultas, sus ideas, comentarios a través del chat, ¿no? De luego tendremos nuestra nuestra oportunidad de conversar una vez que ambos presentadores, equipos de presentadores eh terminen. Y también eh no quiero eh dejar de mencionar, ¿no? Agradecimientos a la eh oficina de vinculación con el medio de la Facultad de Filosofía y Humanidades y al proyecto PI-FID de fortalecimiento a la formación inicial docente de la universidad, quienes han eh acompañado eh con un fundamental trabajo, ¿no? para el desarrollo de este tercer seminario, ¿no? Una tercera versión y que sabemos que eh están al menos en el deseo proyectarla en el futuro a muchos otros eh oportunidades, ¿no? Para el día de hoy nos va a acompañar en la labor de moderación el colega Paulo Contreras del Instituto de Ciencias de la Educación. Eh eh a quien le voy a entregar la palabra y eh luego, ¿no? Eh de las actividades y las consultas y las eh potenciales conversaciones que tengamos ya tendremos algunas algunas palabras de despedida para cerrar este seminario. Eh Paulo, por favor, te entrego la palabra. Muchas gracias. Gracias, Amazon. Bienvenidas, bienvenidos, estudiantes, colegas, invitadas, invitados. Que nos, con quienes estamos este martes a las cinco treinta ya pasaditos y quienes van a revisar el video a propósito de este inconveniente técnico que decía Tamazo que estamos teniendo. Eh efectivamente en este seminario, en este tercer seminario, eh continuamos con nuestro desplique territorial, perdón, estamos por Curaregua y por Chillán, eh virtualidad mediante, para continuar esta interesante conversación donde pensamos, eh efectivamente, eh efectivamente y reflexionamos en conjunto, eh el despliegue particularmente de los proyectos educativos que analizamos, que estudiamos dentro del curso, pero ahora queremos, queremos contrastarlos efectivamente, como decíamos en una reunión de coordinación, eh eh a la hora de los que es lo que sucede. Otra cosa es con guitarra, entonces ahora vamos a ver los los verdaderos guitarristas, guitarristas, las verdaderas guitarristas, como como podemos conversar efectivamente a propósito del despliegue, particularmente de de ese liderazgo que del cual hablamos permanentemente. La modalidad, como ya saben, eh todas y todos, es que vamos a hacer una ronda de exposiciones donde se van a plantear algunos temas, algunos ejes, siempre quedan algunos elementos fuera, pero lo vamos a conversar posteriormente. Eh para que no se les vaya quedando ninguna pregunta en el tintero, apenas se les ocurra algún comentario, alguna observación, alguna duda que quieran plantearle a a a quienes eh van a exponer, eh pueden hacerlo inmediatamente en el chat, el colega en Anjara va a estar ahí, atento a a sus preguntas, para que después vayamos aglutinando eventualmente eh en algunos temas eh y distribuyendo esas preguntas, y por supuesto después también abriremos los micrófonos para iniciar esta conversación, ¿ya? Así que ya saben, la idea, lo interesante acá es escucharnos todas y todos y compartir efectivamente nuestras visiones, nuestras preocupaciones. vamos a comenzar eh en el eh con Iris Brevis, la colega que ya ya está muy bien presentado, para después luego seguir con el proyecto del Ipsuco de Chillán. Iris, por favor. Ya, muchas gracias por la invitación. Yo quiero compartir eh un tremendo desafío que vivió nuestro colegio, ¿no es cierto? El año pasado. y ojalá que sea útil eh aquí hay una una adecuación del currículum frente a una realidad pandemia que nos llevó y nos motivó a a ver cómo trabajábamos, ¿no es cierto? Y cómo llegábamos a todos nuestros estudiantes. Quiero partir haciendo una pequeña presentación del lugar eh en donde eh estoy trabajando, ¿ya? Mi director es Marco Antonio Candia. El complejo Monseñor Francisco Valdés, está ubicado en la comuna de Cunarregüe, tenemos una matrícula de trescientos setenta y cinco estudiantes, tenemos cuatro niveles, cinco, perdón, prebásica, básica, humanista científico, un técnico profesional, y educación para jóvenes y adultos, ¿ya? Eh alumnos prioritarios, ochenta y cinco por ciento, y de alumnos mapuche, un cincuenta y cuatro por ciento, docentes cuarenta y cinco, ¿ya? El viernes quince de marzo, como todos saben, ¿no es cierto? Repentinamente nos sorprendió eh que debíamos suspender nuestras clases por una pandemia. Sin duda que eso significó un trabajo eh nuevo, un trabajo nuevo, con con conflictos, conflictos que se presentan en todo momento. Y el conflicto de ese momento fue cómo enseñar la distancia, cómo lograr, lograr en nuestros estudiantes aprendizajes significativos, cómo llegar a optimizar los tiempos de nuestros profesores, y también de nuestros estudiantes, cómo motivarlos frente a la situación que se estaba viviendo, cómo poder trabajar la cobertura que no nos demanda el ministerio, por un lado, ¿no es cierto? Eh la conectividad a distancia, que seguramente es una situación de todos nuestros establecimientos, mal la conectividad, eh gran cantidad en primera instancia de materiales para nuestros estudiantes, y y la escasa eh alfabetización digital que tenían tanto nuestros estudiantes como también nuestros apoderados, y por qué no reconocer nosotros mismos como profesor, no estábamos preparados para una situación así, ¿ya? Entonces había un un conflicto que debíamos debíamos superar y trabajar, lo cual se hizo a través de de talleres con con docentes. Y por otro lado teníamos un tema eh que era eh un fenómeno natural, como es, ¿no es cierto? O como iba a decir, como fue el eclipse solar. La red fuera una zona lacustre, el foco, ¿no es cierto? De visibilidad de este fenómeno, por lo tanto nos llegó a replantear en nuestros talleres de profesores eh que era una opción a cómo podríamos nosotros presentar este currículum que debíamos eh partir con nuestros estudiantes. Por lo tanto eh nuestro establecimiento se empezó a a juntarnos, ¿cierto? Y y partimos con implementación curricular sincronizada, que era un poco lo que queríamos, ¿no es cierto? Sabíamos que la única forma de llegar a nuestros estudiantes era articulando. Y vinieron las orientaciones, las orientaciones frente a cómo partíamos con esto. Sabíamos que teníamos proyecto por curso. Debíamos tomar las sugerencias del Minedu, que era la priorización curricular, ¿no es cierto? Implementar clases online, potenciar el trabajo colaborativo y los talleres y conversatorios docentes que fue la pieza fundamental en el inicio de este trabajo. Sin duda, la valoración de nuestros pares, ¿no es cierto? La aceptación, el reconocimiento a que hay una materia, un ser, materia humana rica en conocimientos, creo que nos sirvió para dar inicio a lo que teníamos en mente, ¿ya? ¿Y qué factores consideramos nosotros para esta implementación? En primer lugar, tenía que ser coherente con nuestro PI. Nuestro PI tenía sellos importantes, que era deportivo, intercultural y medioambiental. Por otro lado, teníamos los objetivos, ¿no es cierto? Desarrollando aprendizajes en todo y cada uno de nuestros estudiantes. Ese es el foco de cada docente. Implementar una organización que propicie la adquisición de competencias curriculares por parte de los estudiantes. Y todo esto tenía que ser de interés a que nosotros educamos. Hubo una participación, ¿no es cierto? Hubieron desafíos. Y hubieron cosas que fueron cambiando a nuestro quehacer. Nuestra quehacer pedagógico, ¿no es cierto? Se transformó totalmente activo. Sincronización de objetivos. El focalizarnos en el trabajo colaborativo. Porque sabíamos que era la única forma de que esto fuera significativo. Luego partimos con el diseño y la planificación de los AVP, ¿no es cierto? Que esa fue la mirada que le dimos nosotros a este trabajo. Trabajar en AVP con este tema que era el eclipse solar. Lo aprendizaje institucional, ¿no es cierto? Focalizado en nuestros estudiantes. En las capacidades. En la investigación. En la reflexión. Y la motivación de los estudiantes para la participación. Ese era un trabajo importante. Saber qué es lo que ellos querían aprender. Que era difícil en esta instancia porque no todos nuestros estudiantes se conectaban. Hasta ahí, muy pocos se conectaban por problemas de internet, problemas económicos. Frente a esta experiencia, creo que hay cosas positivas. El trabajar con un AVP fue una experiencia en general positiva para todos. Significó descongestionar al docente y al profesor. Por un lado. Y si tuviéramos que dar un consejo sobre cómo podríamos llevar a cabo un AVP en una realidad, ¿no es cierto? Hay que tener cosas que son fundamentales para que puedan dar resultados. Potencia los equipos de trabajo. Facilita la sincronización del currículum. Y la articulación, ¿no es cierto? De los horarios de los docentes es muy importante. Porque cuando hablamos de sincronización del currículum, también tenemos que hablar de cómo articulamos con los docentes. Que van a estar comprometidos en cada uno de estos proyectos. ¿Qué considerar? Nosotros después vimos a través del tiempo, ¿no es cierto? Que había que considerar una capacitación de AVP y poner el foco en los estudiantes y en sus intereses. ¿Qué se logró? ¿Qué se logró con este proyecto? Logramos trabajar la priorización curricular. Articular y sincronizar los contenidos. Contenidos y objetivos y actividades contextualizadas. Implementar nuevos instrumentos de evaluación. Que fue un aporte muy rico a este trabajo. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos a los niños a distancia? El AVP nos enseñó a cómo poder evaluarlos. Optimizar el tiempo del docente. Y también del estudiante. Porque llegó un momento en que los estudiantes tenían mucho material que responder. Al que no respondían. Y el profesor, mucho material en casa. El cual no estaba completo. Mejoró el interés de los estudiantes. Y facilitó el acompañamiento como UTP al seguimiento de nuestros estudiantes. Sin duda, hacer un cambio o dar pie a una nueva estrategia. Produce un impacto. Y el mayor impacto es en los profesores. En este AVP, creo que el mayor impacto fue en ellos. Porque había que reinventarse. Había que ver de qué otra forma nosotros podíamos aprender. Y de qué otra forma nuestros estudiantes le podíamos enseñar. También, el trabajo del AVP rescata y valora los saberes que tenemos en nuestro mismo establecimiento. Teníamos profesores de lengua indígena. Que nos orientó a lo que era la mirada y la visión del pueblo Mapuche frente a un eclipse. Teníamos gente de la comunidad importante que nos podría ayudar y aportar a esta estrategia. Fortaleció el trabajo colaborativo, sin duda. Y la enseñanza fue mucho más abierta y participativa. Aquí entraban apoderados, entraban estudiantes. Porque sin duda que en pandemia nuestros mejores aliados fueron los padres de los niños, ¿no es cierto? Y también los apoderados. Sin duda, la respuesta al trabajo por AVP de un 45% subió a un 96% una vez que se inició el trabajo del eclipse y con proyectos. Y aquí hay algunos ejemplos de trabajo que se presentaron el año pasado. Tenemos una mirada hacia el exterior, un evento cultural y después hay un nombre Mapudungún, ¿no es cierto? Pero que quiere decir sembrar a la luz y a la sombra, ¿ya? Cada uno de estos proyectos estaba articulado con diferentes asignaturas, por no decir la mayoría de las asignaturas. Y ahí tenemos algunas imágenes de lo que se resultó de este trabajo, ¿ya? Abajo hay igual un link de ejemplos de proyectos de habla. Y desgraciadamente no pudimos hacer porque cuando terminamos este proceso, nuestra comuna entró en cuarentena, ¿ya? Por lo tanto, fue virtual, pero no quiere decir que no se vio ese tremendo avance de nuestros estudiantes y de este trabajo que dieron respuesta con mucha responsabilidad. Hay una imagen, hay un video que no lo voy a mostrar porque es un poquito largo, ¿no es cierto? Pero es un poco como tomar conciencia de cómo tuvimos que adecuarnos. O sea, trabajamos un eclipse, mirar el pueblo Mapuche, pero por otro lado tenemos inglés. ¿Cómo esta profesora de inglés toma todo esto y enseña, no es cierto, aprendizajes y habilidades? Porque sin duda nuestro proyecto está enfocado a desarrollar habilidades. Bueno, hay un proyecto y una fotografía del proyecto de sembrar plantas y ellos tuvieron que hacer una presentación de lo que hicieron, pero en inglés. Y comenzamos, ¿no es cierto? Después del año 2021, este año, ya habíamos dado marcha a un trabajo que hicimos con ADP. Marzo con diagnóstico, abril, marzo, abril, mayo con nivelación de contenidos. Y en junio hicimos la evaluación de lo que habíamos hecho el año anterior porque partíamos de nuevo con las asignaturas y los niveles que nos proponía, ¿no es cierto?, el Minedu. En donde a través de la estrategia FODA, logramos darnos cuenta que la mayor necesidad que tenían nuestros docentes era capacitarnos. Se gestionó y nos capacitamos en proyectos de aula, ¿ya? O ADP, Aprendizaje Basado en Proyectos, lo vamos a llamar así. Porque cuando nosotros partimos no sabíamos bien qué es lo que estábamos haciendo, ¿ya? Ahora sabemos y tenemos claro lo que es un ADP y por qué es un ADP, ¿ya? Y la función de este año ha sido, ¿no es cierto?, sin duda partir con el plan de formación docente, ¿ya? En donde hay un montón de actividades que deben cumplirse. En primera instancia, el proyecto institucional, cómo lo articulamos, ¿no es cierto? Y a partir de los resultados, ir construyendo planes que vayan en favor del aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos un plan de transición educativa para, justamente para que nuestros estudiantes no se vayan del establecimiento y queden allá, ¿no es cierto? Tenemos acompañamientos al plan de transición, que son reuniones con apoderados, con estudiantes. Conozcan a su profesor de primero básico, quién va a ser su educador, quién va a ser su educadora tradicional, ¿no es cierto? Planes de lenguaje y matemática que los diferentes programas de Escuelas Arriba o El Día nos va entregando. Planes de acción para el PME. Y así, actividades que de alguna manera responden a las necesidades de nuestros estudiantes. Ahora nos encontramos en un proceso de finalización de año, en donde tenemos que buscar prácticas docentes, prácticas a nuestros estudiantes de ETP. Y todo esto lo logramos con redes. Con redes que tienen establecimientos, que hay algunas, ¿no es cierto? Municipal de Escuela Rey, o el Programa de Salud Mental, el PASE, las universidades, ¿no es cierto? Que vienen, que presentan sus ferias a nuestros estudiantes, la Junae, Cernatur. Y empresas, ¿no es cierto? Que dan práctica para nuestros estudiantes de ETP. Este año también seguimos trabajando con los proyectos de aula. Y aquí tenemos algunos, que si bien es cierto, el tema está un poco más libre, pero siempre con el foco en nuestro PI, en nuestros sellos. Y hay algunos nombres, ¿no es cierto? Reciclando, limpio, limpiamos nuestro entorno, pintapuertas, con las 3R. El producto todavía no tenemos la presentación, porque la tenemos en mes de diciembre, pero que hemos ido descubriendo cómo este desafío, aparte de que fue un desafío obviamente para nosotros, nos ha enseñado que a lo mejor muchas veces no conocíamos a nuestros estudiantes. La evaluación fue tan diversa y fue tan rica que pudimos descubrir que nosotros, ¿no es cierto? Nos faltaba mucho para conocerlos. Quiero compartir y terminar con una evidencia de una profesora que es justamente la profesora de inglés. ¿Por qué la elegí a ella? Porque para ella, en primera instancia, era complejo articular un proyecto, ¿no es cierto?, del año pasado. Estaba con una mirada del pueblo indígena, ¿no es cierto?, y por otro lado, la experiencia de una alumna frente a este trabajo. Así que quiero compartir... Iris, no estamos escuchando el audio, es un audio, ¿cierto? Sí. Tal vez debas volver a compartir tu pantalla con el audio, además, aquí en Zoom. ¿Todavía no se escucha? No. Perdón, hay que hacer lo que dice Pablo, hay que volver a compartir la pantalla, pero esta vez, seleccionando la opción del audio compartido. Es un pequeño detallito. Ya, voy a ver si lo logro hacer. Si no nos puedes compartir después el video, Iris, nosotros lo hacemos llegar a todas las personas que nos están escuchando y viendo. Bien, lo intento, y si no... Tenemos una vez. Gracias. Se escucha muy, muy despacito y no es legible el audio. Se oye, pero no se entiende lo que dice. Así que, si te parece, Iris, después lo podemos compartir, la presentación o los audios. ¿Ya? Sí. Sí. Estas cosas técnicas que nos siguen jugando algunas malas pasadas. Bueno, para... Muchas gracias. Sí, dale, dale. Quiero finalizar, quiero finalizar. Más que nada, creo que compartir mi experiencia como UTP del establecimiento y poder llegar a los estudiantes en que a veces recibimos, ¿no es cierto?, o algunas informaciones que en la práctica que nos enseñan otras, ¿ya? Nosotros como profesores nunca pensamos que íbamos a estar en una pandemia y ver tanta necesidad educativa que nos llevó a replantear. En el fondo, quiero decir que el currículum, si bien es cierto, está, pero nosotros podemos adecuarlo. Nosotros podemos adecuarlo a nuestra realidad, a la realidad de nuestros estudiantes, que es nuestro foco, ¿ya? Creo que cuando nosotros contextualizamos, podemos decir que es un aprendizaje totalmente significativo para ellos. Así que invitarlos, invitarlos a que no está todo dicho cuando estamos estudiando, porque la verdad que cuando ejercemos la situación es otra, y hay que estar, ¿no es cierto?, lo más importante, dispuesto al cambio. Dispuesto al cambio y dispuesto a aceptar y valorar lo que tenemos dentro de un establecimiento. Eso, muchas gracias, agradecer la invitación, y espero que haya servido de algo. Muchas gracias Iris, por supuesto que es muy interesante algunos elementos que tú has señalado. Yo decía hace un ratito, otra cosa es con guitarra, y vaya que nos ha tocado efectivamente adaptarnos. Este ejercicio que tú señalabas de adecuación, pero además con algún tipo de adecuación bien, bien interesante, donde la interdisciplina está presente, donde esta pedagogía activa está presente. Cuestiones que, de alguna manera, están en las letras, están en la literatura declarada. Sin embargo, a la hora de que este proyecto educativo, que el currículum que tú acabas de señalar, Iris, se despliega, enfrenta algunos desafíos, enfrenta algunas complejidades y complicaciones que muchas veces hacen que haya una distancia, y esa distancia efectivamente con estos seminarios queremos acortarla, de alguna manera iniciar un diálogo en comunidad, desde la comunidad que somos aquí, en este caso en el ambiente universitario, pero también con quienes ejercen día a día, efectivamente, este ejercicio de adaptabilidad. Hay muchas cuestiones interesantes, yo noté precisamente ese ejercicio situado, de aprovechar algo tan particularmente especial como un eclipse. A tu favor, hacer ejercicio efectivamente contextual nos permite también conversar largamente sobre algunos otros elementos que probablemente en un rato más vamos a continuar, porque ahora nos trasladamos a Chillán, nos vamos con el equipo de Insuco, efectivamente aquí hay adicionalmente algunos otros elementos donde la palabra adaptabilidad va a estar presente, porque voy a volver a decirlo, otra cosa es con mi guitarra. No sé a quién presentó primero, Marcelo, por favor. Muchas gracias, buenas tardes a todos y todas los presentes. Es un agrado para nosotros compartir con ustedes acá en este momento, poder compartir una experiencia, y contarle un poquito el equipo con que vamos a compartir hoy una experiencia, porque somos un equipo, está José Uriz, que es el jefe técnico del establecimiento, y Soledad San Martín, que es la profesora de arte del establecimiento. Entonces, ahí le voy a explicar la lógica de por qué vamos a hacer una mirada de distintas ópticas para observar el fenómeno. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, eventualmente eso, si es que lo pones un poquito más grande. Exactamente. Y voy a contarle algunas cositas como de la trastienda, de cuándo diseñamos esto. Bueno, el título de la presentación nuestra se llama La gestión del currículum desde una mirada adaptativa, y lo primero que nos cuestionábamos entre nosotros mismos era como lo pretencioso del título, porque nosotros vamos a exponer una experiencia en 20 minutos, o 25 minutos, en el cual el título es bastante pretencioso, bastante amplio. Entonces, nos decíamos, chuta, entonces, ¿qué pretendemos hacer nosotros en este relato? ¿Pretendemos dar respuestas? ¿Dar recetas? Y claramente, quizás, ahí queremos como dejar en claro que quizás, claro, la idea es que se dé un diálogo en que podamos hablar tanto en un pimponeo constante entre algunos elementos teóricos y empíricos y experiencias propias del insuco, como también dejar más inquietudes que certezas. Eso es un poco lo que nos hemos propuesto con el equipo, de que ojalá después de este relato pudiesen quedarse con algunas inquietudes y en su trayectoria formativa lo vayan desarrollando, y también si se dan otras oportunidades para seguir conversando en este tema, nosotros encantados de acompañarlo. Pero es un poco la trastienda de cuando empezamos ya con el título, discutiendo entre el equipo. Entonces, la gestión del currículum de la mirada adaptativa, de José Uris, Soledad San Martín y Marcelo Vera, que es quien le habla. Bueno, aquí, para dar un poco la bajada a esta mirada de generar inquietudes más que respuestas, es necesario contextualizar. Profesora Soledad, la profesora de Arte del Establecimiento, José Uris, es el jefe técnico, y mi rol es ser director del establecimiento. Entonces, la mirada que le quisimos dar a este relato es desde cómo el currículum y esta situación adaptativa, les tratamos de dar desde un fundamento hasta una operacionalización de ese fundamento, hasta qué sucede en el corazón del colegio, que es el aula. Entonces, es como la mirada longitudinal de este relato. Entonces, para comenzar un poco, partimos con una premisa, que es cómo nosotros problematizamos con respecto al currículum y la situación adaptativa, partimos siempre cuando hay situaciones como dificultades, barreras, oportunidades incluso, con analizar datos y reflexionar en torno a ellos, como base para tomar decisiones que son técnicas. A veces, cuando hay una dificultad que es técnica, las respuestas son técnicas, pero cuando las dificultades son adaptativas, las respuestas son súper complejas, porque hay que partir por examinar creencias, las prácticas, hay que examinar, por ejemplo, también las situaciones técnicas, procedimentales, organizacionales, administrativas, es mucho más compleja la respuesta de una situación adaptativa a una situación técnica. Entonces, por eso partimos con algunas preguntas que nosotros nos hacemos cuando ocurre algo. Porque lo adaptativo, nosotros no solamente lo llevamos a cabo del plano de la pandemia, que la pandemia es un fenómeno que es bastante enriquecedor en cuanto a experiencia y conocimiento que se va a generar. Yo me imagino que la gran mayoría de la investigación a nivel de pregrado, expogrado, en educación, se van a dar a raíz de la experiencia de la pandemia. Pero también lo adaptativo, no solamente se refiere a la pandemia, sino que es para una serie de situaciones que se va a ver afectada a la escuela. Y por eso queremos gatillar un poco esta inquietud, de esta curiosidad, con algunas preguntas. ¿La escuela se ve afectada por las situaciones sociales, políticas, ambientales que ocurren, y abro comillas, en el exterior? Es algo que no queremos dar respuesta inmediatamente, pero sí que queremos dejar para el análisis o para la ronda de preguntas posteriores. ¿Cómo se produce el aprendizaje? ¿En qué condiciones? Tremenda pregunta. El aprendizaje es un fenómeno absolutamente complejo de cómo ocurre. Y ahí también volvemos. Ocurre también por situaciones ambientales, incluso moleculares, y un sinfín de varios factores que van a incidir a que se produzca lo que nosotros como profes buscamos en la sala de clases, que es el aprendizaje. Y que también, quizás desde alguna perspectiva, la escuela es lo que busca eso. La razón de ser de la escuela es el desarrollo y el bienestar de los niños que se ve manifestado en cómo aprenden. Entonces, nace esa pregunta, pero, gruyo, ¿cómo se produce? ¿En qué condiciones? Aquí abrimos otro programa para otro seminario. Tercera pregunta que podemos dar, en tiempos de crisis, ¿cuáles son los factores protectores que puede implementar la escuela? También un tremendo tema aquí. Cuando ocurre una crisis, cuando ocurren situaciones sumamente complejas a nivel de sociedad, y que se vea afectada la escuela, o que se pudiese ver afectada la escuela, hay factores que nosotros, que estén bajo el control de la institución, que pudiesen ser una protección. Todo eso tenemos que barajar cuando hablamos de gestionar el currículum. Entre otras cosas más. Otras situaciones. Aquí, por ejemplo, para que tengamos, cuando hacemos un ejercicio de reflexión o de análisis, a veces nosotros como profes damos por sentados que tenemos una misma comprensión de un fenómeno. La otra vez nos pasó en un ejercicio, por ejemplo, en un consejo nosotros preguntamos qué entendíamos por analizar. Nosotros los profes manoseamos mucho la palabra, por ejemplo, analizar. Y por ejemplo, si hacemos un ejercicio de preguntar qué entiende usted, Pedro, María, Diego, por analizar, nos vamos a dar cuenta que muchos entendemos, tenemos un nivel de comprensión distinto de un fenómeno. Entonces, por eso, para efectos de este relato, algunas aproximaciones de lo que podemos entender por gestión curricular. Ahí tenemos dos enfoques de Antunes, por ejemplo. Estos procesos se entienden como un ejercicio continuo de reflexión y praxis que persigue encontrar cada vez más y mejores soluciones didácticas y organizativas y a la vez promover la innovación y el cambio de la escuela. Otra aproximación. La respuesta educativa es planteada para crear ambientes de aprendizaje aún en medio de los contractes y omisiones de los sistemas que combinan a revisar el qué, a quién se educa, el cómo se educa y el para qué se educa considerados pilares de la educación. Y por último, otra pregunta antes de darle el paso a mi compañero y mi compañera que también va a poner la idea. ¿Por qué la gestión del currículum requiere una mirada adaptativa? Y aquí vuelvo a lo que conversábamos en el inicio, que quizás aquí hay un fenómeno de pandemia que es súper potente y que yo creo que aquí los esfuerzos investigativos del mundo académico van a estar quizás en este tiempo y quizás en algún tiempo más muy centrados en este fenómeno. Pero lo adaptativo no solamente requiere, habla de algo tan macro e invasivo como lo que fue la pandemia, también puede responder a situaciones que son estratégicas del colegio. O sea, la gran mayoría del colegio se encuentran inmersos en un proceso de mejoramiento escolar, por no decirlo todos, es como una premisa yo creo de las instituciones que buscan mejorar. Y en esa premisa y en esa visión estratégica los colegios están en distintos estadios de desarrollo. Por ello es importante que podamos aclarar que esta mirada de lo adaptativo no es solamente frente a un problema que es global, sino que también pueden ser a situaciones muy particulares del colegio. Por ejemplo, nosotros somos un colegio técnico-profesional y podemos decir, chuta, estamos frente a un problema que el desarrollo del área técnico-profesional no está logrando los niveles de desarrollo que nosotros buscamos. ¿Cómo hacemos desde la gestión del currículum para lograr esa estrategia de potenciar el área técnico-profesional? Ahí puede haber una respuesta adaptativa. Mi colegio tiene un problema de convivencia escolar. ¿Puedo desde la gestión curricular resolver estratégicamente desde una mirada adaptativa? También puede ser. Entonces, a lo que voy yo, quiero no limitar esto de lo adaptativo y la gestión del currículum a solo lo que es pandemia, sino que puede ser algo más amplio. Pero claro, es un insumo bastante atractivo para desarrollar, para problematizar hoy por hoy porque es lo coyuntural y lo contingente. Y ahí la carita de preguntas, de cuestionamientos. Y volver a la pregunta inicial. ¿La escuela se ve afectada por las situaciones sociales, políticas, ambientales que ocurren en el exterior? Y voy a dejar de nuevo quizá una cita académica para dar paso a mis compañeros. ¿Se trata entonces de pensar y gestionar un currículum que dé cuenta de la relación que existe entre currículum, sociedad, mundo, realidad, emergencia, momento, presente y futuro? ¿Es salir de los recintos disciplinares donde el currículum ha permanecido enclaustrado para abrirse a espacios abiertos, flexibles, de múltiples miradas? Es eso un poco a lo que queremos llegar con la discusión. A veces nosotros, incluso yo me acuerdo cuando yo salí de la U y también pensaba lo mismo, que los programas de estudio eran sagradas escrituras que yo tenía que tener en la retina, implementarla, pero a tabla rasa cuando llegara un establecimiento, cuando choqué con las múltiples realidades de qué es lo que afecta al momento de ingresar a un aula, o qué es lo que afecta al momento de producirse el complejo fenómeno del aprendizaje. Y es por eso que queremos problematizar entre ellos, así que ahí le doy la mirada a José para que continúe el relato. Vale, Marcel, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Nada, por mí me toca como la parte dura, yo soy el jefe técnico, soy como el diablo del colegio, entonces, desde esa mirada, nosotros tenemos una forma de trabajar en el colegio que es que, no sé si ocurra en todas partes, y tiene que ver con algo que decía Marcelo al final, nosotros como colegio nos presentamos frente a la educación o lo pedagógico y lo curricular en este caso desde una mirada social, no perdemos el punto de vista que nosotros como educadores tenemos una responsabilidad social y creemos que al momento de tener esa responsabilidad social en lo que desarrollamos en la escuela, entendemos que tenemos que estar abiertos a las circunstancias sociales, medioambientales o lo que sea, entonces, dentro de esa posibilidad, estos dos últimos tres años nos han puesto a prueba en los colegios, en la escuela, en el sentido de qué capacidad tenemos de adaptarnos a lo que está pasando en el medio, y ahí se nos presentaron desafíos que nosotros durante este año lo hemos conversado largamente con los profes, con el equipo, que lo hemos visto más como algo positivo, como una oportunidad, más que como algo de lamentarnos respecto al tema de la teleenseñanza, a la no presencialidad, al quitarle un poco la naturalidad a la escuela que estábamos acostumbrados a llevar a cabo, y nos ha puesto un poco el desafío de cómo nos adaptamos a tecnologías, a entender la pedagogía desde una parte no presencial, que nosotros partimos ahí de que eso le quita corazón a la escuela, para nosotros ha sido súper gratos volver en estos últimos meses y volver a ver al colegio como un colegio, sin niños no es un colegio, son un grupo de oficina y un par de personajes elevando la discusión a la academia y no llevándolo al día a día. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros planteamos la adaptabilidad del currículum, partimos de esa base, partimos de la base de la responsabilidad social vista desde el punto que la sociedad está en constante cambio y que nosotros como escuela tenemos que estar abiertos a adaptarnos a esos cambios, y más con un ministerio que habitualmente nos entrega una estructura súper rígida, calendarios escolares anuales, nos entrega efemérides anuales, nos entrega un currículum que nos han intentado decir por todos los medios que no se puede tocar. Entonces, en ese sentido, nosotros este año hemos desarrollado una idea de horizontalizar muchas veces las relaciones humanas del equipo de gestión, los apoderados, los alumnos, y entender que las decisiones tienen que ser tomadas de manera muy democrática considerando los puntos de vista de todo. Entonces, la adaptabilidad del currículum tiene que ver mucho con eso, con cómo nosotros organizamos, nos organizamos para tomar decisiones. Entonces, nosotros definimos este año, o hemos ido definiendo en el transcurso del año, cuatro aspectos fundamentales que nos parecían para la adaptabilidad del currículum. Lo primero era el diagnóstico, pero yo creo que todos los que estamos aquí presentes en esta reunión entendemos que ese diagnóstico fue entregado por el ministerio que era este famoso día, el diagnóstico interal de aprendizaje, que es un instrumento muy estandarizado que muchas veces las escuelas no recogían toda la información que los equipos necesitaban para tomar la decisión. Entonces, en ese contexto también había que aplicar de repente diagnósticos no tan cuantitativos como este día e ir un poco más allá a cuestiones cualitativas de levantamiento de información desde lo socioemocional de los profesores, las familias, los estudiantes, los asistentes de la educación, todos los componentes de la comunidad educativa y el día se quedaba corto desde mi punto de vista en torno a levantar toda esa información. Entonces, nosotros como colegio recogimos esa información más global de la comunidad para poder ver en qué estado de situación nos encontraban. Luego de eso, pasamos a una apropiación curricular y aquí es donde nosotros vimos y en la conversación para participar en esta semana que tenía que ver con eso, que nos había dejado de positivo este contexto y nosotros creemos que a los profesores y profesoras les entregó una posibilidad de volver a leer el currículum. Muchas veces nosotros como profesores repetimos constantemente año tras año la misma estrategia didáctica, abordamos el currículum en el mismo orden cronológico y esta vez cuando nos proponen una priorización curricular tuvimos que decidir cuáles eran los objetivos de aprendizaje más importantes para lograr o acercarnos a ese perfil de egreso que nos propone cada una de las asignaturas o especialidades. Entonces, esta revisión de los docentes en torno a volver a leer lo que enseñaban nos parece que fue algo muy grato para ellos y para nosotros también y darnos cuenta en construir ese reaprendizaje del currículum. Luego, la sistematización de la información. Aquí nosotros también en marzo, abril nos dimos cuenta de que no podíamos planificar o crear una estrategia una carta de largo plazo a diez meses porque entendíamos que el contexto de pandemia o anteriormente el contexto de inestabilidad social por el tema del estallido nos proponía también un desafío que fue muy grato abordarlo y que fue cómo nos íbamos adaptando constantemente mes a mes y salir un poco de esa rutina que tenemos en educación de que todo está calendarizado las fechas de las pruebas las reuniones de apoderado el calendario escolar las vacaciones y nos iba proponiendo el desafío de cómo nos íbamos adaptando constantemente en el sentido de que a lo mejor teníamos planificado cierta cantidad de objetivos de aprendizaje para un trimestre o un semestre y nos dábamos cuenta que eso se acortaba entonces eso también nos hacía entender de que la adaptabilidad del currículo tenía que estar presente para poder llevar esos objetivos de aprendizaje a esas calendarizaciones y por último la evaluación de la enseñanza que también nos produjo un gran desafío y nos invitó a nosotros como docentes a diversificar la estructura de la evaluación estábamos acostumbrados a esta prueba dicotómica del está o no está el sí o el no el verdadero o falso y nos puso el desafío de cómo evaluaba yo a distancia más allá que estaban estos famosos formularios de Google los profesores empezaron a desarrollar estrategias que eran bastante distintas las que hacían en la cotidianidad de la presencialidad nosotros este año tuvimos experiencia muy grata en el colegio de desarrollar estrategias en algunos departamentos como lenguaje por ejemplo me acuerdo ahora están haciendo un podcast para poder evaluar cuestión que a lo mejor en otras circunstancias no se nos hubiese ocurrido y hubiésemos seguido acestrados en esta prueba en papel ordenados por fila que nadie puede mirar para el lado y no existía esa cuestión rica de la evaluación que de repente perdemos que es esta retroalimentación o la confianza en los estudiantes de feedback que la evaluación debería tener entonces este conjunto de cuatro puntos nosotros nos parece que se nos presentaron en esta adaptabilidad al currículum como algo positivo nos costó encontrar cuestiones negativas que nos haya traído este contexto y por último las condiciones para un sistema adaptativo cuáles son las condiciones porque también es fácil pensarlo desde el escritorio o desde el romanticismo de nosotros los pedagogos que somos muy dados a romantizar la educación cómo lo ponemos en marcha yo sé que muchos colegios tuvieron el desafío tecnológico cómo implementar las clases híbridas cómo adaptamos el currículum con este ministerio que nos tiene los ojos puestos que nosotros creemos que si no hacemos algo va a venir la superintendencia del colegio y nos va a cerrar el colegio o algo así y no pues nosotros entendemos de que el currículum es modificable es alterable es finalmente plástico y en eso también tiene que ver mucho tener equipos de trabajo donde exista la confianza de todo entregarle también autonomía al docente de decirle este es el currículum y como decía Marcelo estas son las tablas sagradas pero usted puede hacer con ellas la que usted quiera usted puede trabajar puede alterar el orden cronológico de lo que está propuesto aquí puede ordenar las habilidades propuestas por el currículum de una manera distinta entonces nosotros en cuáles debería ser el ambiente para el desarrollo de estos tres puntos son las situaciones de aprendizaje requieren y enseñan capacidades múltiples y fomentan diversas formas de participación no hemos dado cuenta con las clases híbridas o la teleenseñanza o estos últimos tres años que han sido de bastante convulsión que hemos tenido que alterar las formas de participación de los estudiantes de manera positiva alterarla buscar el profesor acercarse un poco más a la cotidianidad del alumno investigar saber por qué a mi alumno a lo mejor le va mal saber en qué contexto está el estudiante y no solamente esperar que llegue a la sala de clase y luego que se salga de la sala de clase entendemos que ahí eso ha sido también una oportunidad para el profesor en su estrategia pedagógica y además en el conocimiento del contexto en el que se desenvuelve después está la organización de la clase considera actividades simultáneas y diversificadas muy parecido a lo que les decíamos recién pero eso tiene que ver más en el aspecto tecnológico el profesor finalmente se ha transformado en una especie de actor y la entre el escritorio del profe y la pizarra es como una especie de escenario que está expuesto a que cualquier persona me pueda ver antes estaba suscrito principalmente a los 40 alumnos que estaban en la sala y ahora estoy expuesto a cualquier persona puede entrar a mirar mi clase a mí me pasa con mi hijo que está en kinder y yo prendo el computador voy al correo y veo que está haciendo mi hijo en la sala de clases desde Chillán y él está en Concepción eso no lo teníamos antes estábamos mucho más expuestos los que ya han hecho clases saben lo difícil que es ir a observar aulas por parte del jefe técnico el director lo que produce son los colegios la sensación para el profe de me van a ir a observar y ahora eso se quebró porque es parte de esta nueva orgánica que se ha desarrollado producto de estos acontecimientos y por último se enseñan explícitamente las capacidades vinculadas al aprendizaje autónomo y autorregulado eso nos parece que es importante que este contexto de pandemia ha forzado y ha estimulado a los estudiantes la búsqueda del autoconocimiento las clases de 40 o 30 minutos son solamente para que el profesor exponga algunas ideas y el profesor las profundice eso sigo yo como para ir cerrando más que nada mi parte es esta como hacemos para aterrizar todo lo que se ha dicho cierto en las aulas en nuestra para nuestro estudiante porque suena muy bonito en papel verdad cuando uno habla de adaptarse adaptarse pero como los profes llegamos a eso y aquí lo primero sobre todo cuando uno está en la formación inicial donde efectivamente como decía José hace un rato se romantiza mucho esto y se habla mucho en ideales verdad lo primero es nosotros querer adaptarnos eso es básico como profesores cierto como lo vamos haciendo la idea si puedes avanzar Marcelo lo primero en este caso cierto era analizar profundamente el objetivo priorizado que por ejemplo en artes visuales era este crear proyectos visuales con diversos propósitos basado en apreciaciones acerca de la arquitectura ¿por qué este? porque considerando primero esto partió empezamos yo empecé a pensarlo desde el estallido cierto ¿por qué? porque nosotros tenemos que hacer permitir que nuestros estudiantes también se entiendan como seres sociales ¿verdad? estamos inmersos en una sociedad empezamos a ver la arquitectura social específicamente ¿verdad? siempre con un baño de cultura general y qué sé yo pero conceptos básicos relacionados con la arquitectura social vuelvo a insistir para que se entendieran como seres sociales empezamos a ver a pensar a criticar cuestionarnos ¿por qué las viviendas sociales son de esta forma? ¿por qué existe esta diferencia? ¿qué es lo que está fallando? ¿verdad? por lo tanto lo primero fue meternos en eso analizar profundamente el objetivo priorizado ¿si puedes pasar Marcelo? después partir de la base obviamente todos los profesores tenemos una ideología y no podemos despegarnos de ella ¿verdad? por lo tanto tenemos que aprender conocer investigar obviamente para darle sustento a lo que yo quiero plantear en el aula lo primero era que los estudiantes aprenden de manera eficaz cuando se ven comprometidos en proyectos significativos ¿cierto? en este caso siento cuando el aprendizaje artístico está en cada a la producción artística hay un intercambio fácil entre las distintas formas de conocimiento era súper necesario que esto no fuera solo teórico ¿verdad? tengo que hacer que los estudiantes se sientan parte de lo que están haciendo si vamos a construir una maqueta no podía ser solamente hacer la maqueta la típica maqueta que hacemos desde básica tenía que tener un sentido detrás ese sentido ese pensamiento crítico que se tiene que ir generando en las artes visuales era súper necesario y que lo tuviéramos claro ¿verdad? bueno después otra de las ideas fundamentales es que la educación es un proceso de aprender a crear en nosotros mismos relacionándolo con el tema de la autonomía que planteaba recién José ¿cierto? y el trabajo en arte es la manera de crear nuestras vidas ampliando la conciencia conformando nuestra perdón satisfaciendo nuestra búsqueda de significado etcétera ¿cierto? para compartir una cultura tenemos que entender que dentro del colegio nosotros tenemos una cultura dentro del aula estamos formando cultura no es esta gran cultura país sino que cada una de nuestras instancias también estaban tenemos que irlas formando tenemos que irlas desarrollando y una una idea fundamental para el enfoque que yo le estaba dando a la asignatura era que la buena arquitectura construye sociedad genera sentido de pertenencia emociones positivas y trae un mejor vivir ¿cierto? ¿por qué? porque primero como les comentaba partimos con el tema del estallido pero después con el tema de la pandemia nos dimos cuenta de que había otros temas que abordar respecto de la de la arquitectura social de repente cosas que nosotros no conocíamos cómo viven nuestros estudiantes a través de las clases online empezamos a ver cómo se desenvuelven los ruidos que ellos tienen cómo se concentraban qué sé yo cómo iban haciendo sus trabajos y de esa forma entonces ellos también se van apropiando del objetivo ya no era solamente insisto hacerlo por hacerlo sino que tiene un sentido de cuestionamiento de reflexión que es muy necesario en el trabajo artístico y lo último ¿cierto? una vez que ya habíamos hecho el análisis que ya teníamos un sustento teórico para ver cómo lo íbamos a hacer organizamos las distintas actividades de aprendizaje ¿cierto? y yo lo nombré con ciertas etapas primero conocer aspectos básicos ¿cierto? como historia de arquitectura más que nada para ir abriendo un poquito las mentes ¿cierto? salir un poco de lo que los chiquillos ya conocen considerando las características de nuestros estudiantes nos basamos mucho en el tema de la vivienda social planteada por Alejandro Aravena ¿cierto? que nosotros siempre hablamos de los premios Nobeles chilenos pero del premio que ganó Alejandro Aravena que vendría siendo como el Nobel de arquitectura no se nombra mucho por lo tanto me parecía muy interesante conocerlo incluso plantearle a los chiquillos que los planos de Alejandro Aravena son de libre uso ¿cierto? y todo eso me parecía muy interesante que ellos lo conocieran ¿cierto? además vuelvo a insistir por ahí generando también una conciencia social ¿ya? en general nuestros estudiantes no tienen acceso ¿cierto? a este tipo de cosas pero si lo pensamos desde el punto de la adaptabilidad a un colegio por ejemplo donde existen mayores recursos mayor acceso a cultura capital cultural etcétera también lo podemos trabajar desde ese punto de vista también se adapta la mirada ¿cierto? a ese contexto y esa era la idea bueno proyectar ¿cierto? a partir de la reflexión de todos estos conceptos empiezan a diseñar proyectos arquitectónicos que fomenten interacción humana ¿ya? el año pasado cuando trabajamos esto como estábamos en periodo de cuarentena profunda de varias semanas la gran mayoría diseñó proyectos sociales relacionados con el aire libre actividades al aire libre este año lo están relacionando con el tema de la vivienda ¿ya? y el compartir y bueno después crearon los estudiantes la maqueta que habían diseñado expusieron que estamos en el proceso ese y la evaluación ¿cierto? según una rúbrica que todas las actividades de aprendizaje ¿cierto? que nosotros hacemos en el aula tiene que tener clara cómo van a ser evaluados para poder transparentarlo desde el principio de los chiquillos y no en que ellos se encuentren a última hora con lo que uno está evaluando o lo que siempre pasa en artes visuales muchas veces esto de que no tienen idea por qué se sacaron la nota que se sacaron sino que fue casi porque a la profe le gustó o le gustó ¿cierto? ahí nos encontramos con otro tema que también es complejo ¿cierto? de la evaluación en artes visuales pero eso también yo creo que puede dar un poco más largo el tema ¿ya? eso por mi parte muchas gracias Soledad muchas gracias Marcelo muchas gracias José aquí está en mi salsa buscando a propósito de este ¿qué tanto debemos adaptarnos? efectivamente buscaba un texto que me acordé que se llama La escuela como máquina de educar un ensayo de Pablo Pino que es bien interesante porque efectivamente nos vuelve la mirada sobre esto que llamamos escuela llamamos institución educativa y que no necesariamente se ausculta a sí misma y en cierto modo esta adaptación que nos acaban de describir los colegas creo que en el chat también está una pregunta similar una adaptación interesante pero la pregunta que queda también es ¿desde cuándo nos adaptamos? y por otro lado ¿qué tanto debemos adaptarnos? ¿qué capacidad tenemos para hacer esa adaptación? ¿claudicamos entre las complejidades del contexto esa adaptación? bueno son preguntas que a mí como me aprovecho un poco de la moderación las planteo a viva voz muchísimas gracias muy interesante y ahora la parte más interesante también donde nos abrimos a la conversación en el chat y también en el micrófono tengo entendido que en el chat hay algunas preguntas no sé si alguien quiere dejar desde ya comentarios dudas adicionalmente vamos primero con eso Hernán si tú puedes plantearnos alguna de esas preguntas vamos por orden de aparición en realidad como aparecen acá en el chat solamente no que haya elegido una antes que otra voy a tratar de resumir son varias preguntas en uno considerando el éxito expuesto por ABP las preguntas son ya se había trabajado con esto conocían la modalidad tuvieron que capacitar ahí cómo se involucran los y las docentes en esto y cuántas asignaturas tal vez la parte medular de esto cuántas asignaturas se integraron justamente a este tipo de actividades esa pregunta es para Iris ¿cierto? para Iris sí bueno nosotros cuando partimos el año 2020 la verdad que partimos con un tema de eclipse ya efectivamente no teníamos estudiantes online porque nosotros no habíamos iniciado el trabajo online porque no teníamos conectividad a nuestros estudiantes ya entonces experiencia en el establecimiento no había de proyectos de aula como lo dije en alguna instancia nosotros la reflexión y el trabajo en el equipo creo que ayudó y aquí educadoras de parvulo que ellas tienen muy internalizado el trabajo de proyectos ellas creo que fueron fundamentales sobre orientarnos frente a este trabajo aquí tampoco como yo dije no sabíamos si era ABP o eran proyectos de aula ya porque hay algunas diferencias creo que iniciamos con proyectos de aula porque no pudimos tener la participación de nuestros estudiantes porque no estábamos con ellos ya este año sí este año sí estamos con ABP tuvimos capacitación porque antes no la teníamos se gestionó y se hizo capacitación este año y y cuántas asignaturas en realidad creo que partimos siendo muy ambiciosos porque partimos con muchas asignaturas ya y en realidad un ABP no necesita tener tantas asignaturas ya puede ser con dos con tres era lo que nosotros aprendimos en la capacitación entonces ahí nos fuimos ordenando como lo que teníamos y lo que aprendimos y eso fue lo que fuimos mejorando ya en relación a lo mismo también preguntan acá en el chat si es que cómo lograron que sus estudiantes que no tienen acceso a las TIC por ejemplo por las razones que sea lograron recibir la información que no se notara una diferencia entre quienes sí tenían y quienes no tenían cómo trabajaron ahí lo que pasa es que como nosotros nos enfocamos en el tema los estudiantes que no tenían internet el material se llegó impreso ya partiendo con este trabajo partimos con las clases online por lo cual por lo tanto además que hicimos una gestión en donde nos conseguimos celulares e internet y los entregamos a nuestros estudiantes especialmente los que vivían en los sectores más alejados y que tenían conectividad por lo tanto hubo por lo menos un 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 80% quizás de la necesidad la cubrimos nosotros con esta gestión ya nos conseguimos empresas y logramos llegar y partimos con ellos conectados ya gracias yo quisiera agregar algo una curiosidad muy personal cuando ustedes caracterizaban la institución yo veía que tenían todos los niveles incluso EPCHA por ahí creo que creo que fue el otro equipo que también menciona esto de la importancia de padres de familiares de tutores de apoderados en el en el apoyo y en el caso de los estudiantes EPCHA probablemente ese apoyo no está son jóvenes y adultos a fin de cuenta ¿cómo fue el resultado ahí? ¿cómo trabajaron? ¿pudieron llegar bien? ¿hubo una diferencia? bueno en el en el caso de de fue más difícil a pesar de que uno esperaba que la gente respondiera más por ejemplo con las clases conectadas ellos no se conectan ya porque trabajan porque la necesidad hoy día o hasta el año pasado en ese entonces era otra y llegamos a través del de la de las guías y lo que sí recibió el equipo docente fue ayuda de 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 gente de la municipalidad porque ellos trabajaron igual temas medioambientales entonces aportaron eso a a los a los proyectos de EXPA y en algunos momentos nos reunimos con ellos en las noches porque era cuando podíamos conectarnos y ahí recibimos los aportes de 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 los que podían hacer ya ya gracias pregunta para el equipo de INSUCO en cuanto también a esto de la participación familia escuela estoy leyendo textual para el desarrollo integral de las y los estudiantes tanto en lo académico como en lo formativo ¿cuáles crees que han sido las ventajas de este vínculo con la experiencia educativa de las y los estudiantes en los últimos años existe o se ha generado alguna desventaja a propósito del tema de la adaptación y que una parte perdón las familias han adaptado a los contextos de aprendizaje actuales no sé qué parte del equipo podrá responder la pregunta yo puedo podría responder como porque yo me relaciono al ser profesora jefe también me relaciono bien cercano con las familias la verdad es que sí de partir de ello lo que como experiencia puedo decir es que los profesores necesitamos aprender a adaptarnos siempre año a año curso a curso etcétera que no esperemos un factor externo para aprender a adaptarnos porque eso en realidad es pega de nosotros ¿cierto? es parte de la pasión de enseñar el poder querer adaptarnos vuelvo a insistir y además y las familias sí efectivamente sí costó ha costado sobre todo en estos dos últimos años por la pandemia ha costado bastante al principio pero de a poquito sí se van adaptando van entendiendo esta forma van participando nosotros trabajamos con adolescentes lo que también permite de una u otra forma que se vaya generando conversaciones en familia yo he tenido clases de arte visual donde está la hermana aprendiendo con el hermano ¿cierto? porque están juntos en el mismo lugar es parte de lo interesante también vuelvo a insistir de lo que es aprender a adaptarse los profesores muchas veces caemos en en la queja ¿cierto? nos hemos en la queja de ¿qué hacemos con esto? qué sé yo y en realidad ven la adaptación como una posibilidad de crecer nosotros también nosotros le pedimos mucho a los niños que se adapten que aprendan que hagan lo posible y lo imposible por aprender y a veces nosotros nos quedamos cortos entonces creo por lo menos como desde el punto de vista de los profesores que puedo responder yo más que como equipo directivo si sirve y se ha aprendido bastante tanto los niños los apoderados los jefes y nosotros como profesores solo agregar algo de lo que plantea Soledad que lo preguntaban tiene que ver con que Ñuble a lo mejor muy pareció a ustedes que están más en el sur que el componente de la ruralidad Ñuble es la región con la ruralidad más alta de Chile entonces el componente tecnológico ha sido un desafío para nosotros poder conectarnos comunicarnos con los estudiantes a través de el acceso a internet principalmente los dispositivos los dispositivos tecnológicos como computadores tablet o celulares también ha sido una una limitante para poder establecer una comunicación más fluida e intentar hacer lo que nosotros creemos que es no tanto el trasvasaje del currículum sino que también instancias de contención socioemocionales con ello y eso lo hemos ido superando entre cuestiones de orden privado reciclaje muchas veces de elementos tecnológicos entonces ha sido una gran dificultad el tema de la ruralidad Gracias hay una pregunta también para Insuco considerando esta relación con el mundo empresarial y que como dice acá el comentario su fuerte es integrar a sus estudiantes al mundo laboral ¿cómo se han modificado las actividades curriculares y de aprendizaje para que las y los estudiantes obtengan las mayores herramientas posibles para aprender sus conocimientos en especialidades TP técnico profesional en este contexto tan particular de pandemia ahí le agregué yo lo último también una pregunta bien abierta Marcelo si eso es algo que hemos como puesto desde el año pasado y este año vuelto a poner no sé si en el centro pero si en discusión bastante amplia sobre lo que es lo técnico profesional por eso quizás también lo puse como ejemplo antes cuando hablamos de la adaptación del currículum y tiene que ver un poco ahí para dar una respuesta súper concreta nosotros lo que hicimos fue analizar un poco cuál es la tendencia y proyección del ámbito técnico profesional como ustedes saben nosotros podemos estar de acuerdo en desacuerdo de esta visión de cómo hacer política pública pero por ejemplo Chile pertenece a la OVDE y la OVDE tiene ciertos estándaros parámetros o también genera ciertas directrices hacia dónde va el mundo técnico de la educación técnico profesional entre otros y ahí por ejemplo hay una tendencia súper marcada de un ámbito de problemas que es la pertinencia de lo que se hace en el ámbito técnico profesional y ciertas tendencias que es como por ejemplo de lo que es la certificación de competencias laborales y ahí por ejemplo hemos sentado nuestro esfuerzo una por ejemplo fortalecer lo que es el consejo empresarial de desarrollo estudiantil para ir ajustando la pertinencia de lo que nosotros lo que el sector formativo que nosotros lo representamos en este caso con el mundo productivo requiere entonces por ejemplo nosotros tenemos la carrera de programación por dar un ejemplo y los programas de estudio hablan del lenguaje Java o Java o C++ como por ejemplo como ámbito de desarrollo y afuera los empresarios pues dicen chuta eso sabes que está obsoleto tienen que enseñarle Python a los chiquillos entonces parte por eso por ir regulando lo que es la pertinencia de lo que nosotros enseñamos con lo que también lo que se requiere en el sector formativo el tema de ir ajustando y lo otro como también dar ciertos valores agregados a lo que es la formación técnico profesional otro ejemplo súper concreto en el área administración y comercio hoy por hoy está en pleno auge o lo que está como es como un factor súper preponderante lo que es el marketing digital y si tú ves la propuesta curricular no tiene marketing digital entonces como nosotros nos hacemos cargo de eso y ahí generamos alianza estratégica con otras instituciones para dar alguna formación y también certificación a los estudiantes que cursan administración en el área de administración y comercio cómo damos ciertos valores agregados a los chicos que estudian tecnología y telecomunicaciones por ejemplo con Cisco Cisco es quien tiene hoy la vanguardia en lo que es el área de telecomunicaciones entonces generar alguna alianza que le dé a los chiquillos formación y certificación en el área entonces ahí apunta específicamente la estrategia para mejorar la oportunidad de empleabilidad que puedan tener certificación de competencias y también ajustar la pertinencia de lo que es el sector formativo con lo que el sector productivo necesita muchas gracias Marcelo efectivamente aquí hay una cuestión interesante que es la búsqueda del equilibrio y qué tanto me adapto con qué capacidades tengo yo también para adaptarme voy a conectar una pregunta que estaba en el chat también aunque ahora podría ser interesante también abrir los micrófonos Luis estaba planteando en el chat respecto a esta adaptabilidad evidentemente podría ser deseable pero qué condiciones efectivamente hay para adaptarse lo tomamos como un tema a propósito de la apropiación curricular sería interesante incorporar dentro del currículum esta visión adaptativa a propósito de estos contextos altamente dinámicos en los que estamos y que probablemente podrían ser una característica así como en algún momento se habló a propósito del pensamiento computacional el trabajo en equipo etcétera la adaptación tal vez podría incorporarse también dentro de esta mirada curricular una pregunta abierta a propósito de la elasticidad de los proyectos educativos institucionales que hemos escuchado y por otro Nico decía también respecto de cómo adaptarnos para que entre comillas seamos exitosos ADP evidentemente dentro de la gama de metodologías activas de esta pedagogía activa es una cuestión que está en la literatura sin embargo no es simple adaptarla pero nos planteaba niveles de éxito que ojalá todos tuviéramos en nuestras instituciones ¿cuál es el factor Iris o colegas para que esta adaptación termine siendo efectivamente un rasgo dentro del proyecto educativo institucional un rasgo que podamos tomar y entre comillas institucionalizar con un grado de éxito como no adelante no en realidad estaba pensando en la pregunta de Luis ¿cierto? respecto de esto de que es fácil decir que un estudiante se adapte que se yo la verdad es que no o sea no es fácil claramente no es fácil efectivamente es tremenda pega ¿ya? y eso también tenemos que tenerlo claro yo creo que todos los que estudiamos pedagogía sabemos que es tremenda pega y es tremenda responsabilidad también el tema es que hay cosas sería maravilloso que existiera esta asignatura de adaptabilidad pero no existe ¿cierto? entonces tengo dos opciones o me frustro y me voy para abajo o trato de hacer lo posible dentro de mis capacidades dentro de mi espacio y mi que se yo para solucionarlo hay cosas que yo puedo cambiar fácilmente y otras cosas que no entonces a eso se refiere justamente la adaptabilidad el decir ok esto es lo que tengo esto es lo que yo puedo cambiar ¿cómo lo hago? ¿cierto? y vuelvo a insistir lamento si se vio como algo superficial en realidad es tremenda pega ¿cierto? la idea justamente es esa lamentablemente para tolerar la frustración hay que frustrarse por lo tanto los profes nos vamos a frustrar doscientas veces para hacer las doscientas uno que nos resulte ¿cierto? y esa es parte de la formación y se habla mucho de la formación inicial docente porque la formación docente no termina nunca ¿cierto? y si no me resulta por aquí tendré que ir por allá y efectivamente vuelvo a insistir es tremenda pega pero es la pega bonita que lata sería que todo nos resultara como lo planificamos tal cual sería súper plano sería vuelvo a insistir muy poco apasionado el trabajo pedagógico en ese sentido por lo menos esa vuelvo a insistir yo por lo menos llevo dieciocho años trabajando y sigo pensando exactamente igual que cuando salí de la universidad pero entendiendo que es un trabajo esto no es esa vocación porque sí solamente no es trabajo es pega es arduo etcétera Marcelo ¿tú querías comentar algo igual? Sí también a propósito de lo que decía Luis sobre todo por ejemplo que dice no todos los docentes tenemos las herramientas de la estabilidad y ahí yo creo que tampoco lo digo desde el ámbito de dar una receta sino que le digo que quizás pueden haber dos elementos diferenciadores que te pueden que pueden quizás trazar un camino con respecto a eso como lo dice Soledad es una cuestión tremendamente compleja porque la adaptación lo hablamos desde un punto de vista metodológico generacional tecnológico y un largo etcétera de situaciones que podamos hablar de adaptación pero también hay que ver de cómo la escuela se posiciona frente a un proceso de mejoramiento constante y ahí creo que está la clave que el desarrollo profesional tiene que estar en el centro de la visión estratégica de los colegios las escuelas que aprenden son las que quizás pueden sostener un proceso de mejoramiento en el tiempo y eso es un conocimiento empírico que ha surgido en los últimos años sobre lo que es mejoramiento escolar entonces ahí tenemos y ahí también no siempre la academia te va a dar toda la respuesta también es súper importante que rescatemos el conocimiento que hay en las propias comunidades hay por ejemplo profesores que pueden ser tremendamente hábiles en analizar datos por ejemplo o pueden haber profesores que pueden ser tremendamente hábiles en procesos de retroalimentación o pueden haber profesores tremendamente hábiles en la construcción de instrumentos evaluativos entonces la idea y aquí lo engancho con otra idea en lo otro de cómo calibramos los sistemas de las propias escuelas más que transite desde la competitividad extrema hacia un contexto más de colaboración desde lo organizacional porque yo creo que si tú lo ves como un individuo esto claramente te pasa a uno le pasa por encima a uno le pasa por encima pero cuando lo ves desde la colaboración con tu compañero y tu compañera de trabajo se hace mucho más amistoso adaptarse y aprender muchas gracias Marcelo yo creo que en fondo Luis no sé si te interpreto bien compañero pero en el fondo lo planteas precisamente esa lógica de plantearlo como un tema en el centro del tema porque adaptarse efectivamente no es un ejercicio simple suena suena como superman adaptándose a cualquier condición pero en rigor o superwoman adaptándose a cualquier condición pero efectivamente hay un contexto que probablemente además es tensionante por otro lado yo creo que es interesante esto que dijo Soledad que efectivamente tenemos que intentar profesionalizar efectivamente la actividad más allá de los 4 o 5 años de la formación pedagógica Iris ¿y cómo se hace AVP exitoso? quería complementar un poquitito yo creo que frente a cualquier cambio también hay resistencia también hay resistencia porque no es fácil no es fácil hacer un cambio ¿ya? creo que va un poco también en la esencia del profesor creo que el profesor que le va bien tiene la esencia y en la sangre esas ganas de querer cambiar las cosas porque sin duda que es mucho más pega pero es mucho más pega frente a un gran problema que se tiene ¿ya? ¿cómo llegamos a nuestros estudiantes? ¿cómo logramos aprendizajes significativos? en el caso de nosotros teníamos que llegar a nuestros estudiantes que no se conectaban y que sin embargo había muchos que querían clases online por lo tanto creo que este trabajo de proyectos de aula pongámosle en 2021 también fue ayudado con el horario y con clases online con nuestros estudiantes ellos querían verse ellos querían de alguna manera ver porque en primera instancia llegábamos solo con material impreso por lo tanto se juntaron varias cosas positivas que nuestros estudiantes nos estaban pidiendo porque ellos igual iban al colegio a buscar su material también conversaban con nosotros también conversábamos con los papás tuvo que haber mucha contención durante los primeros meses por lo tanto creo que escucharlos a ellos fue importante y el otro creo que es fundamental esa actitud positiva frente al trabajo y al positivismo del cambio y el poder destacar las habilidades que tenemos que tenemos dentro de equipo docente creo que es fundamental imagínense que nosotros en las primeras las primeras reuniones que tuvimos las educadoras de párvulo fueron las personas muy importantes dentro de este inicio de trabajo el profesor de lengua indígena la educadora tradicional que por ahí pregunta ¿cómo llegamos a los estudiantes? nuestro colegio tiene una educadora tradicional tenemos cuatro horas de lengua indígena que también teníamos que abordar entonces creo que el querer cambiar primero que nada el aceptar que tenemos que mejorar porque tenemos que mejorar en muchas cosas junto con nuestros estudiantes y potenciar el recurso humano creo que es fundamental Muchas gracias y efectivamente esta adaptabilidad tal vez a propósito también de lo que Luis comenta ahora último esta adaptabilidad tendríamos que sustituirlo con una característica de nuestras comunidades educativas plantearnos nosotros como comunidad lo decía Marcelo recién evidentemente es mucho más potente que pensar esta adaptabilidad con una característica personal no sé si alguien tiene algún otro comentario José había levantado la mano no lo vi ahora siento en invitarme con el diablo pero además a propósito de la hora quisiera darle la palabra al gran jefe Damaso por favor para que vamos cerrando la actividad ya en honor de la hora de la preparación de la once etcétera etcétera muchas gracias por la conversación Damaso gracias Pablo justo se había desmuteado José quiero preguntarte José si querías hacer esa última intervención antes de cerrar no Damaso era solo un tema que lo había puesto Luis que era el tema de la emocionalidad como vinculado al currículum y yo creo que hay una por lo menos de mi parte una autocrítica súper fuerte a los colegios a la escuela de pedagogía nosotros los jefes técnicos que muchas veces omitimos el tema actitudinal que está propuesto en el currículum y lo dejamos pasar y ahí hay una una llave para trabajar estos temas súper potentes y nosotros como José tenemos que hacernos cargo de algo que está entregado en el currículum y que lo omitimos en esta locura del contenido el contenido el contenido y dejamos de lado el tema emocional o actitudinal solo era eso muchas gracias José bueno primero agradecerles entonces a todos y a todas bueno a nuestros panelistas del día de hoy por su generosidad por su convicción lo escribí en el chat pero lo voy a decir también creo que es tremendamente necesario y positivo y un aporte sin duda que los colegas y las colegas que están en los contextos escolares puedan transmitirnos esa misma pasión esa pasión que no es la pasión como mencionaron ustedes mismos esta cosa romantizada sino que es la pasión con sentido y razón como diría Víctor Jarre entonces esa pedagogía que tiene sentido y me alegra un montón no digo en lo personal pero también pienso que estoy interpretando al equipo de profesores que hemos armado este seminario nos parece tremendamente significativo además que esa pasión esté compartiéndose con los futuros profesores y profesoras de las distintas especialidades a las que nosotros tenemos esa tremenda responsabilidad de formar desde quienes hemos decidido dedicarnos a la docencia universitaria y además formar profesores y profesoras es una responsabilidad claro singular pero al mismo tiempo este mismo posibilidad de aprender de ustedes y que nos compartan sus generosos reflexiones y esa convicción por supuesto que nos alimenta y a nuestros estudiantes también porque dialoga con lo que nosotros también tratamos de incentivar en sus inquietudes profesionales ¿no? y también en su proceso como decía Sole de formación inicial ¿no? porque porque este es un proceso que no tiene una culminación ¿no? y fíjense ustedes que curiosamente ¿no? esta misma convicción y esta misma pasión ocurre por ejemplo ¿no? en el centenario de Freire que nos acompaña este año que ha sido como una especie de marco en el que nos hemos ido tratando de 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 ir alimentando los diálogos porque bueno hay un aprendizaje general y generacional que ha sido tributado desde sus desde sus reflexiones hacia los procesos formativos así que para nosotros y nosotras como como equipo de profesores y profesoras que que llevamos adelante este tercer seminario ¿no? la tercera versión se viene la cuarta porque siempre es así uy adiós dice ahí Luis con con sus bebés por supuesto que que ya nos volveremos a encontrar y en ese sentido también recordarles a todos y a todas que estas estos diálogos no son solamente una instancia de conversación algo que también nos permite la virtualidad es que podamos retornar sobre estos mismos diálogos que están alojados en las en los canales de youtube de la facultad o del proyecto feed y por lo tanto también constituyen instancias que potencialmente en el futuro pueden ser relevadas en trabajos de equipos técnicos en futuros cursos ¿no? por ahí Luis nos decía bueno ¿dónde está la responsabilidad institucional también con los profesores que están en ejercicio y con los que se están formando? bueno algunas de estas instancias contribuyen ¿no? a esas problematizaciones así que esperemos que haya sido una una instancia amable para cada uno de ustedes generosa y que por supuesto haya tributado también a conocer un poco sus contextos escolares un pedacito así que gracias por acompañarnos en ello y nos veremos en una próxima oportunidad desde los desde el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Austral de Chile les damos nuevamente las gracias gracias a nuestros estudiantes y nos veremos en la versión cuatro no se lo pierdan ahí nos estamos comunicando muchas gracias y que tengan una hermosa tarde muchas gracias muy bien